El tonto que me deja cruel Pero no estoy triste Salgo de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Y era aquella niña en la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella pide el país y ella se cuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito no pierde valor Y aunque la dejaste ese culito no pierde valor A todos te han visto Baby lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube tu filtro Es como perreada en la disco Ya está por los ojos como el Big Boss Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber ¿Cómo pudo dudarte? Yo sé que la viste Escucha y que la regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé Para, para, para no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, ganarte de combate Y te acuerdas, bueno, yo sé que lloraste tú Fuiste tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé El buchi que me regalaste El buchi que me regalaste Yo sé que me regalaste Y yo estoy puesto pa' salir con él Con él Hey Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé donde estoy Porque anoche, bebé, y la noche Sabes como soy No te quiero volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste el tonto que me dejaste, pero no estoy triste, cerco de noche esta tarde y tú solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que me viste el cuchi que me regala, te he puesto pa' salir con él, con él. Mira que ella es niña de la escuela, pero eso le da un secuelas, ahora cada vía espía del país y ella se cuela, gafo cuchi vestido de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin cautela, y ahora es una niña mala que anda en busca de calor, y aunque la dejas de ese culito no pierde valor. A todos te han visto, bebé lo siento hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos, de las fotos que subes te filtro, es como perreada en la disco, ya está por los ojos como el beatbox. Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho, esta noche vas a tocar el techo. Y dos de más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche en total, y tú solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que la viste el cuchi que me regala, te he puesto pa' salir conmigo, bebé. Ay, para, 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 para no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaeton es de antes, junto a mis nenas, sigo en el ring, ganarte de combate, te da pleno y así que lloraste tú, fuiste tú, fuiste. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, yo sé que me viste el cuchi que me regala, te he puesto pa' salir con él. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, tú solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que la viste el cuchi que me regala, te he puesto pa' salir con él. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, tú solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que la viste el cuchi que me regala, te he puesto pa' salir conmigo, bebé. Hoy, me levanto la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche bebé, la noche sabe cómo soy, no que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste. El tonto que la dejaste, pero no estoy triste, cerca de noche esta tarde, tú solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que me regala, te he puesto pa' salir con él. No sé que me viste el cuchi que me regala, te he puesto pa' salir con él, con él. Mira que ella es niña de la escuela, pero eso le da un secuela, ahora cada bella espía del país y ella se cuela, gafa cuchi vestida de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor, y aunque la dejaste ese culito no pierde valor. A todos te han visto, bebé lo siento hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos, de las fotos que subes te filtro. Como perreír a ver la disco, ya está por los ojos como el beatbox, y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Y tú, esta noche vas a tocar el techo. Y dole más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste. Sale de noches totales, tú solo quieres saber, como pudo jurarte, yo sé que la viste, escuché que la regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, para, 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 para no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaetones de antes. Cuento a mis menas, sigo en el ring, ganaste con más platitas, bueno, yo sé que lloraste tú, fuiste tú, fuiste el tonto que me dejaste, el tonto que la dejaste. Cómo pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. El tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noches totales, tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Cómo pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche, bebé, vi la noche, sabes cómo soy, no que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú, fuiste el tonto que me dejaste. Pero no estoy triste, pero no estoy triste, cerco de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Y era aquella niña de la escuela, pero eso le dejó secuela, ahora cada bella espía del país y ella secuela, la facucci vestida delante vuela, nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor, y aunque la deja de ser culito, no pierde valor. A todos te han visto, bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar, pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos. De la foto que sube, te filtro, es como perreada en la disco, ya está por los ojos como el beatbox, y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo. Y dole más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste. Te sale de noche a total, y tú solo quieres saber, como pudo jurarte, yo sé que la viste, escuché que la regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, para, 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 no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaetones de antes. Con todas mis nenas, sigo en el ring, ganas de combate, tiza, bueno, yo sé que lloraste tú, fuiste tú, fuiste. El tonto que me dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche a esta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte. Yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche me bebí, la noche sabes cómo soy. No te quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú, fuiste tan tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche a esta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte. Yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Y era aquella niña de la escuela, pero eso le dejó secuela, ahora cada bella espía del país y ella secuela, lo fue cuchi vestido de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor, y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto, bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar, pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos, de las fotos que subes, te filtro. Es como perreada en la disco, que está por los ojos como el beatbox, y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho, esta noche vas a tocar el techo. Y dole más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche en total, y tú solo quieres saber cómo pude borrarte. Yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, para, 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 para no pensarte, cuento botellas, no cuento amantes, bailando reggaetones de antes. Junto a mis nenas, sigo en el ring, ganarte de combate, te da pleno, yo sé que lloraste tú, fuiste tú, fuiste. El tonto que me dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Y tú solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber. Conmigo, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Con él. Ey, hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche me bebí, la noche sabes cómo soy. No es que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú, fuiste. Tan tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber. Conmigo, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Con él. Mira que yo niña de la escuela, pero eso le da secuela, ahora cada bella espía del país y ella secuela. No fue cuchi vestida de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor, y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto. Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar, pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos. De las fotos que subes te filtro, es como perreada en la disco. Te está por los ojos como el beatbox, y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche en total. Y tú solo quieres saber, como pudo jurarte, yo sé que la viste, escuché que la regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ay, para, 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 para no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaetones de antes. Junto a mis nenas, sigo en el ring, gané de combate, dice, bueno, yo sé que lloraste, tú, fuiste, tú, fuiste. El tonto que me dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, yo sé que me viste, escuché que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche en total, y tú solo quieres saber, como pude borrarte. No sé que me viste, escuché que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que me viste, escuché que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. Conmigo. Hoy, hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche me bebí, la noche sabe cómo soy. No te quiera volver, porque todos ya saben que tú fuiste, tú, fuiste, el tonto que me dejaste, pero no estoy triste, cerco de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que me viste, escuché que me regalaste, puesto pa' salir conmigo. Y era aquella niña de la escuela, pero eso le dejó secuela, ahora cada bella espía del país, ella se cuela, gafas cuchas y vestidas delante vuelan, nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala, que anda en busca de calor, y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto, bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar, pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos, de las fotos que subes, te filtro, y como perrea en la disco, ya está por los ojos como el beatbox. Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho, esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pudo borrarte. Yo sé que la viste, escuché que la regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, para, 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 no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaetones de antes. Con todas mis nenas, sigo en el ring, gané de combate, tita, bueno, yo sé que lloraste tú, fuiste tú, fuiste. El tonto que me dejaste, el tonto que la dejaste, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, salgo de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche me bebí, la noche sabe cómo soy, no te quiera volver, porque todos ya saben que tú fuiste, tú, fuiste. El tonto que la dejaste, el tonto que la dejaste, pero no está triste, salgo de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir con él. Y era aquella niña de la escuela, pero eso le dejó secuela, ahora cada bella espía del país, ella secuela, gafas cuchi vestidas delante, vuelan, nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala, y que anda en busca de calor, y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto, bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto, no quiero presionar, pero insisto, que yo me enamoré de tus gritos, de las fotos que subes, te filtro. Como perreo en la disco, ya está por los ojos como el beatbox, y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho, esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es, y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche en total, y tú solo quieres saber, como pudo borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, para, 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 para no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaetones de antes, junto a mis nenas, sigo en el ring, ganarte de combate, tita, bueno, yo sé que lloraste, tú, fuiste, tú, fuiste, el tonto que me dejaste, el tonto que la dejaste. Como pude borrarte, yo sé que la dejaste, pero no está triste, sale de noche en total, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que me dejaste, pero no está triste, salgo de noche en total, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy, porque anoche me bebí, la noche sabe cómo soy, no te quiera volver, porque todos ya saben que tú fuiste, tú, fuiste, el tonto que me dejaste, pero no estoy triste, cerco de noche esta tarde, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que sube tu filtro, como perra de la disco, ya está por los ojos como el beatbox, y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho, esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es, y recuerda que ese buchi que me regalaste, pero no está triste, sale de noche en total, y tú solo quieres saber, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. Ey, para, 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 para no pensarte, cuento botella, no cuento amante, bailando reggaetones de antes, junto a mis nenas, sigo en el ring, ganarte de combate, el tonto que sube tu filtro, como pude borrarte, como pude borrarte, yo sé que me viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que sube tu filtro, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo. El tonto que sube tu filtro, como pude borrarte, yo sé que la viste, el buchi que me regalaste, puesta pa' salir conmigo, bebé. El tonto que sube tu filtro, como pude borrarte, yo sé que la viste, a mi No sé que me viste el cuchi que me regala Te he puesto pa' salir con él, con él Era aquella niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella pide el pa' y ella se cuela Gafas cuchi vestidas de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes, te filtro Y como perreada en la disco Te está por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale ma, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo dudarte Yo sé que la viste Tu chiquita de regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé Hey Para, 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 no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, ganas de combate Tita, bueno, yo sé que lloraste Fuiste tú, fuiste tú El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Como pude borrarte Yo sé que me viste El chiquita me regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que la viste El chiquita me regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé El chiquita me regalaste Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte El chiquita me regalaste El chiquita me regalaste El chiquita me regalaste El chiquita me regalaste Con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí Y la noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben Que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte No sé que me viste El chiquita me regalaste Puerta pa' salir con él Con él Y era aquella niña en la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella pide el paella Y ella secuela Gafas cuchi vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos Y cancela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo Que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré De tus gritos De la foto que sube Te enfiltro Y como perrera de la disco Te está por los ojos Como el Big Boss Y empiezo a hacerte Cosas que a ti nunca Te han hecho Esta noche Vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo dudarte Yo sé que la viste Escucha y quedé regalarte Puerta pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botella No cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Ganaste con más platitas Bueno, yo sé que lloraste Tú, fuiste Tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchita me regalaste Puerta pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que la viste El buchita me regalaste Puerta pa' salir con él El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchita me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Con él Ey Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte No sé que me viste El buchita me regalaste Puerta pa' salir con él Con él Mira que yo niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada bella pide el país Y ella secuela Gafas cuchi vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos Sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes Te filtro Y como perrear en la disco Te está por los ojos Como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste Escuché que la regalaste Puerta pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botellas No cuento amantes Bailando reggaetones de antes Con todas mis nenas Sigo en el ring Ganaste con bapetita Bueno, yo sé que yo era Que tú Fuiste, tú Fuiste El tonto que me dejaste Fui, fuiste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Ey Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche en total Porque anoche me bebí Y la noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben Que tú Fuiste Tu Fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche esta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada bella espía del país Ella se cuela Gafas cuchi vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo Que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes te filtro Y como perreadas en la disco Te están por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale ma' Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está trinta Sale de noches totales Y tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la viste Tu chica de regalaste Puesta pa' salir conmigo Hey Para, 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 para no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Cuento a mi Cuento a mi nena Cuando está tan triste Sale de noches totales Tú solo quieres saber Cómo pude durarte No sé que la viste El muchacho me regalaste Puesta pa' salir con él El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el gui que me regalaste Yo te he puesto pa' salir con él Hoy me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben que tú fuiste Tú fuiste el tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el gui que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada bella pide el país Y ella secuela Gafas cuchi vestidas delante vuelan Nos vemos y nos comemos y cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes te filtro Y como perrea en la disco Te está por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche total Y tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste Cuchi que me regalaste Te falta pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Ganaste con más platitas Bueno, yo sé que yo era que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Bebé Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir conmigo El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir conmigo ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Suscríbete! 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 Hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste, sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo jurarte Yo sé que la viste, tú sí que la regalaste Cuenta pa' salir conmigo, bebé Para, para, para no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Con todas mis nenas, sigo en el ring Ganarte con base de tita, bueno Yo sé que lloraste tú, fuiste tú, fuiste El tonto que me dejaste Ganar, ganar, ganar I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart Okay, change y'all I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills I'm offing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No es que quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes te filtro Es como perreada en la disco Te está por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste Cuchi que la regalaste Puerta pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botella No cuento amante Bailando reggaetones de antes Con todas mis nenas Sigo en el ring Ganaste con bates Dita bueno Yo sé que lloraste Tú fuiste Tú Fuiste El tonto que me dejaste Fuiste Fuiste El tonto que la dejaste Como pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que me viste No sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Puesto pa' salir con él No sé que me viste No sé que me viste El buchi que me regalaste Yo sé que me viste He puesto pa' salir con él Pon él Hey Hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí, la noche sabe cómo soy No es que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Cerco de noche esta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, yo sé que me viste El cuchi que me regala, te he puesto pa' salir con él Mira aquella niña de la escuela, pero eso le dejo secuela Ahora cada bella espía del país, ella secuela Gafa cuchi vestida de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube, te filtro Y como perrear en la disco Ya te pon los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste, el cuchi que le regalaste Puesta pa' salir conmigo, bebé Ay, para, 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 para no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas, sigo en el ring Ganaste con bass, platita Bueno, yo sé que lloraste Fuiste tú, fuiste tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Como pude borrarte Yo sé que me viste, el cuchi que me regalaste Puesta pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que la viste, el cuchi que me regalaste Puesta pa' salir conmigo El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste, el cuchi que me regalaste Puesta pa' salir con él Con él Ey, hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque no estoy Porque anoche me bebí Y la noche sabe cómo soy Porque quiero volver Porque todos ya saben Aunque tú fuiste, el cuchi que me regalaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que la viste, el cuchi que me regalaste Puesta pa' salir con él Con él Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada viste del país Ella se cuela Gafas cuchi vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito no pierde valor A todos te han visto Baby lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes te filtro Es como perreada en la disco Te está por los ojos como el Big Boss Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El tonto que me dejaste ¡Gracias! 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 No tengo Spider-Man No tengoチャ Guracias por la tradición ¡Gracias! ¡Gracias! displays 1998 Te he puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que no viste el bus Y que me regalaste Te he puesto pa' salir con él El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el bus Y que me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy Aunque quiera volver Porque todos ya saben Que tú fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche a esta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el bus Y que me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Mira que ella es niña de la escuela Pero eso le da un secuela Ahora cada VIP del país Ella se cuela Gafas, cuchi, vestidas, delante, vuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste, ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento hace tiempo Que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube, te filtro Y como perrea en la disco Te está por los ojos como el Big Boss Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la viste, escuché que la regalaste Puesta pa' salir conmigo, bebé Para, 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 no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Con todas mis nenas Sigo en el ring, ganarte con bate La tita, bueno, yo sé que lloraste Tú, fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, escuché que me regalaste Puesta pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Tu solo quieres saber Code